El Rol y las Funciones del Director En este contexto que no solo es complejo, sino que es controvertido en el marco de las sociedades del conocimiento Quiero compartir con ustedes algunas pinceladas, algunas notas, para que podamos seguir pensando No quiero prescribir, sino quiero habilitar un diálogo constructivo con cada uno de ustedes Desarrollando y poniendo en movimiento todos nuestros recursos, tanto sociales como cognitivos Una de estas notas que me parece importante compartir con ustedes tiene que ver en qué rol nosotros nos vamos viendo Nos vamos construyendo Y la mirada desde la investigación me indica que hay un rol por ahí presente de un director que es solo un agente Es decir, que recibe instrucciones y las ejecuta en su territorio Hay otros directores que son actores, es decir, que reciben estas instrucciones Efectúan cierta acomodación en los libretos para actuar en el escenario educativo Y hay otros directores que son realmente autores, es decir, son protagonistas de la transformación de sus instituciones En el marco de las prescripciones de la política educativa Por eso esta trilogía que los lleve a ustedes, como también a mí, a reflexionar sobre nuestro rol en la acción Y esto también me lleva a una segunda nota Nosotros no solo gestionamos, no solo gestamos el cambio, sino que también conducimos Conducimos lo que todos conocemos que es una institución educativa Y esto también me permite a mí afirmar otra cuestión Que tiene que ver que nuestra autonomía en este contexto es relativa Porque hay prescripciones que marcan lo que hay que hacer Pero hay un contexto que me va diciendo cómo poder hacer esto Y en este marco nos vamos construyendo nuestro rol Otra nota que me parece importante compartirle Tiene que ver con que me parece que la construcción de ese rol tan importante Que tiene el director en las instituciones educativas Hay como una dificultad puesta muy de manifiesto Muchas veces lo que solamente conversamos, sobre lo que hablamos, sobre lo que hacemos en la escuela Solamente nos muestra la punta del iceberg Muchas veces analizamos todo desde ciertas teorías que hoy están vigentes Pero nosotros sabemos que esas teorías no nos ayudan a explicar la realidad Y nos quedamos como encerrados en esa mirada sin tener la apertura De poder compartir otros saberes, otros aportes epistemológicos, metodológicos, lingüísticos Que pueden ayudar al debate en un contexto que como dije en el inicio No solo es complejo sino que también es controvertido en el marco de las sociedades del conocimiento Pero más aún, muchas veces quedamos atrapados en las evidencias empíricas No fue mal, no fue bien y por ahí no hacemos hablar los números por solamente dar un ejemplo Entonces yo creo que un buen director, por darle una categorización Es aquel director que puede trabajar aspectos teóricos, aspectos empíricos Pero por un lado hace hablar la teoría, hace hablar los números en un determinado contexto Es decir, le da sentido, discute sobre los sentidos De por qué utilizar esta teoría y no otra Y discute también los sentidos acerca del uso de muchas veces las evidencias empíricas Que vamos teniendo en cada institución Esto último que acabo de decir tiene como una inspiración en un autor muy importante para mí Que es Emmerman, un mexicano que habla acerca de la construcción de las ciencias sociales En esto de seguir conversando y para dejarle algunas ideas para que ustedes puedan construir su rol Me parece que es muy importante que un director construya, geste, conduzca una institución educativa Desde una perspectiva situada, es decir, contextualizada Que esté en consonancia, que sea coherente con la institución que él está conduciendo Esto es fácil decirlo, pero muchas veces es difícil poder concretarlo en el territorio Porque muchas veces tomamos cosas que nosotros no filtramos Cuando digo filtrar, significa ver si eso es posible en mi escuela O no es posible en mi escuela O qué adecuaciones yo tengo que hacerle Pensar de manera situada, significa pensar colectivamente en mi institución Poder plantear claramente un problema que tenga que ver con mi realidad Y no es un problema general que traigo desde otro lugar Es decir, pensar y pensarnos en un contexto Pensarnos en un territorio, el territorio de nuestra institución Otra nota en torno a esto tiene que ver con que muchas veces no es necesario Solamente conocer qué pasa en lo político, qué pasa en lo económico Qué pasa en lo cultural, en lo científico, tecnológico Es decir, las transformaciones sociales en sí Hace falta comprenderla Y cuando uno dice comprenderla Comenzar a utilizar todo eso que está aconteciendo Para ver cómo lo trabajo en mi institución Es decir, cómo esto está impactando en la vida de los sujetos Es decir, cómo impacta, siguiendo la categoría de Puygros En las instituciones educativas Cómo impacta en cada uno de nosotros En los directivos, en los docentes En la institución, en los bibliotecarios En los gabinetistas Es decir, en todos los que integran ese colectivo institucional Y esto está vinculado con la perspectiva situada que dije anteriormente Esto se piensa en el contexto en el cual yo estoy No para poner límites Sino para poder plantearnos desafíos Plantearnos metas a corto, mediano y largo plazo Otra nota que me parece importante para que sigamos pensando Tiene que ver con cómo nosotros vamos comprendiendo las políticas públicas Y acá me parece que hay como dos aspectos importantes Una cuestión es que un director no puede dejar de conocer Las metapolíticas internacionales Las políticas nacionales Las políticas provinciales Para poder construir su política escolar Su política institucional A mí me parece que es necesario Que cada cosa que se haga en la escuela Se teja en virtud de una relación Con estas políticas Es decir, cómo vinculo esto que yo estoy haciendo Con la política provincial Con la política nacional Y con algunas líneas de política internacional Yo diría focalizándonos en Latinoamérica Para tener también una perspectiva más contextualizada Y situada en torno a lo cultural A lo político, a lo económico A lo científico, tecnológico y social Que nos caracteriza como latinoamericanos Pero a este punto yo le sumo otro Que me parece importante Cuando uno construye política escolar Política educativa De pensar estas políticas de manera integral Es decir, para lo educativo Para lo escolar Pero no olvidarnos que nuestras políticas Hoy también tienen que ser integradas ¿Por qué integradas? Porque están vinculadas con otras políticas sociales De salud Políticas que tienen que ver con el deporte Políticas que tienen que ver con el desarrollo Y fundamentalmente social de nuestras comunidades Es decir, con un campo de políticas Que no solamente me tengo que quedar con lo escolar Sino también tengo que verlo en relación Con otros sectores de construcción de política educativa Por eso, articular todo esto Vincular todo esto Es un desafío que el director hoy tiene En este marco Me parece bueno aquí decir algo Que por un lado las políticas educativas prescriben Pero otro lugar también habilitan Porque desde la perspectiva situada Uno tiene que construir el texto educativo En cada uno de los territorios Entonces esto hace falta verlo en sintonía Con lo que pasa más allá de la escuela De ahí la idea de construir políticas escolares Que no sean solo integrales Sino que sean también integradas Con lo que acontece en los otros sectores Que hacen al todo social Otro aspecto Me parece que todo director Tendría que focalizar Tiene que ver con que no solamente Hay que accionar todo el día Sino que hay un tiempo para la reflexión ¿Y saben sobre qué? Sobre los modos de convivir en la escuela Sobre los modos de estar en la escuela ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo son nuestras interacciones? Esto tiene que ver con ese ambiente que se respira Esa convivencia que se da en la institución Para poder gestar Para poder conducir este tipo de organizaciones Por otro lado Me parece que es bueno recuperar Las ideas de planes, programas y proyectos Que en cierto momento Matus Nos estuvo dejando como conceptualización teórica Porque toda escuela tiene que tener un proyecto Ese proyecto tiene que surgir Fruto de esa reflexión De esa acción Que se va dando En cada uno de los territorios Y por otro lado Me parece que también es importante Que se tiene que dar en el marco De las políticas públicas Tanto educativas Como las políticas que vienen de otros sectores Que nosotros no solo tenemos que conocer Sino que tenemos que comprender Para poder actuar de manera situada Yo creo que aquí tenemos un gran desafío Tenemos un gran reto De poner el foco en el proyecto institucional En ese proyecto que toma como eje Es central el currículum Porque el currículum es el corazón De la vida de la institución Y siempre lo he dicho Y lo sigo sosteniendo Todo lo que no pase por el currículum Muchas veces no tiene sentido Que acontezca la institución educativa Porque ahí está nuestra función específica Me parece que aquí Hay algo de prescripción Hay algo de habilitación Pero nosotros en las escuelas Estamos para enseñar Y que nuestros alumnos aprendan Por lo tanto La gestión de un director Tiene que estar centrada fundamentalmente En esta temática En el diseño En la gestión En la evaluación De esas propuestas de enseñanza Yo creo que acá Tenemos como el gran desafío El gran reto De poner todo Nuestra tarea Nuestro foco de la tarea En esta temática Que obedece al tema curricular Como tal Esto se acompaña con otra nota Que quiero dejarles Que tiene que ver con la evaluación La evaluación no tiene que Solamente estar para marcar errores Sino que tiene que estar Para identificar ciertas cuestiones Poder mejorar Y me parece que acá El rol del director Está muy vinculado A lo del monitoreo De coherencia Que entre lo que planifiqué Lo que estoy gestionando En la evaluación Me puede indicar Hacia dónde voy Cómo voy A dónde me proyecto Cómo mejoro Cómo cambio Para poder lograr El gran objetivo Que tenemos Es que todos nuestros alumnos Aprendan Lo que tienen que aprender En los tiempos establecidos No escapa A todo esto La dimensión normativa Administrativa Que va atravesando Todos estos procesos Que yo acabo de Comentar brevemente Y muy rápido Para dejarles a ustedes Estas ideas Para que puedan Pensar En sus respectivos Territorios Desde el campo De la investigación A mí me parece que Muchas veces Hemos pecado En estos tiempos De poner Grandes dimensiones Grandes cosas Para poder mirar Una institución educativa Y cuando digo Esas grandes cosas Esas grandes cosas Tienen que ver Con lo pedagógico Tienen que ver Con lo institucional Tienen que ver Con lo político Tienen que ver Con lo cultural De las instituciones Entre otros aspectos Y nosotros Nos animamos A proponerle Que utilicen Para mirar Las instituciones educativas Nuevas dimensiones Nuevas categorías Que nos permitan Construir Que nos permitan No verlas Como cosas estancas Sino como dimensiones Que están Permanentemente En interacción Y a partir de aquí Y también Utilizando la pregunta Me parece que Hace falta Interrogarnos Acerca de Cuál es el sentido De nuestro trabajo En las instituciones educativas Y aquí aparecen Dos dimensiones Que para nosotros Son claves Una dimensión Tiene que ver Con el currículum Y sus prácticas Los saberes Que se comparten En la escuela Sobre esto Tenemos que mirar Que está pasando En las instituciones educativas Por otro lado Poner el acento En la trayectoria Educativa De nuestros estudiantes No solo tenemos Que preocuparnos En la escuela Porque los alumnos Estén En el inicio del año Sino como permanecen Como progresan Y como egresan De nuestras instituciones Educativas Acá hay una dimensión Importante A poder analizar Que tiene que ver Con la trayectoria Escolar De nuestros Alumnos Por otro lado Me parece que también Es importante No solo preguntarnos Sobre el sentido Sino sobre el contexto Y acá viene El ambiente El clima institucional Acá aparecen Los acuerdos De convivencia Aparecen Los consejos Escolares De convivencia Es decir Aparece Ese Ese gran campo De condiciones Que posibilita Que los docentes Enseñen Y nuestros alumnos Aprendan Esta es una dimensión Que tenemos que mirar Con mayor profundidad En estos tiempos De complejidad En estos tiempos Controvertidos Que vivimos Como así también Poner el foco En otra pregunta Que tiene que ver En cómo nos vamos Dando cuenta Que nuestra institución Va evolucionando Y acá tiene que ver Con pensar El desarrollo profesional De los docentes En la institución A partir de Las ofertas De formación Que vienen Desde el Estado Y desde otro tipo De instituciones Que van contribuyendo A que los proyectos Educativos Se vayan Pudiendo gestar Se vayan Pudiendo Concretar Se vayan Pudiendo Conducir En cada una De las instituciones Educativas Y acá Quiero una salvedad Que me parece importante Empecemos a valorar Más lo que se hace En cada una De las escuelas Demos los espacios Para compartir saberes Porque la cocina De lo pedagógico Está en la institución Educativa Hace falta pensar Desde ese lugar Para poder Transformar Y otro aspecto Importante Que me va dando cuenta De la evolución De la escuela Tiene que ver Con esta dimensión Que da cuenta O hace referencia A las relaciones Que uno mantiene Con la familia Que mantiene Con la comunidad Que tenemos Que comenzar A poner El foco En esta temática Sintetizando Entonces Y para dar cuenta De una idea No una prescripción Para poder pensar Me parece Que si hablo De dimensiones Pondría el foco En el currículum En la trayectoria De los estudiantes En el clima En el ambiente Institucional Pondría el foco En el desarrollo Profesional De los docentes En las relaciones De la escuela Con la familia Con la comunidad Pero con un eje Transversal Que es el normativo Que es el administrativo Que va dando Las condiciones Para que estas otras Cuestiones puedan acontecer Y aquí Recuperar esta idea De poder identificar Claramente Los problemas Para poder plantear Acciones concretas Que nos permitan Transformar Muchas veces La realidad Que no nos ilusiona En cualquier aspecto De la institución educativa Es decir En lo curricular En lo institucional En lo político En lo cultural Esto es como Una cuestión general Que quería Compartirles Pero Al final Quiero reflexionar En voz Alta Con ustedes Y cuando digo En voz alta No es porque voy a gritar Sino particularmente Porque quiero poner El acento En estas cuestiones Para ayudar En este proceso De construcción Del rol Del director En las instituciones Educativas Hay algunas cuestiones Cuando uno habla Del rol Del director Que están vinculadas Fuertemente Con el contexto Entonces Me parece que Todo director Tiene que comprender La necesidad Y la urgencia De innovar Ciertos procesos En las escuelas Para Realmente Responder A las necesidades Que hoy Se van planteando En cada uno De sus territorios Y cuando yo hablo De innovar Estoy Dando cuenta De esa innovación Como Hacer extraordinario Lo cotidiano Es decir Ver cómo Combino Los recursos Que yo hoy tengo Para poder lograr Mejor los objetivos Y cuál es nuestro Objetivo central Que todos nuestros Alumnos Aprendan Lo que tienen que aprender En los tiempos Que están establecidos Por otro lado Me parece que Un director Tiene que Empezar a ver Cómo colabora Con otras instituciones Cómo comparte Saberes con otro Para poder De manera inteligente De manera sensible De manera creativa Reinterpretar El texto educativo En su propia Institución Pero estas son Dos notas Que surgen Desde la práctica Como necesarias En estos momentos Que como dije En el inicio No son solo complejos Sino que son también Controvertidos En torno A nuestro rol Con respecto Al trabajo pedagógico Me parece que Es importante Que no solo Nos quedemos Con conocer El currículum Sino que lo podamos Comprender Y cuando uno comprende Aplica Y aplica No como agente Sino como autor Es decir Lo hago realidad A partir de la realidad Que me interpela Y acá Me parece que tenemos Un reto Muy importante Los directivos De acompañar El trabajo pedagógico En las escuelas Estar al lado De nuestros docentes Construyendo pedagogía Discutiendo pedagogía Todos los días Porque ahí está Lo central De nuestro oficio Me parece que Tenemos que empezar Todos a hacernos cargo De la innovación Tener una vigilancia Y una vigilancia Que tiene que ver Con lo epistemológico Tiene que ver Con lo metodológico Tiene que ver Hasta con lo lingüístico De cómo voy trabajando Ciertas cuestiones En la escuela Para poder transformar No nos olvidemos Como directivos De valorar El trabajo De nuestros docentes Porque eso empodera Porque eso da lugar Pero siempre Al lado Atrás No siempre El director Adelante El director Un buen director Está al lado De sus docentes Acompañando la tarea Y muchas veces Va atrás Porque los docentes Van gestando Van haciendo posible El desarrollo De lo pedagógico De lo institucional Lo cultural Lo político En cada una De las instituciones Otro lente Importante Para pensar Y poder acompañarlos En esto De la construcción De rol Tiene que ver En algunas habilidades Personales Y sociales Que nosotros Estamos necesitando Poder desarrollar Me parece Que es muy bueno Que cada uno De nosotros Tenga esa capacidad De poder Dirigirse a sí mismo Y ser capaz De organizar Nuestro propio Trabajo No actuar Como bomberos Sino Poder organizar Nuestro trabajo En la institución Y que cada cosa Nueva que llega Yo la voy vinculando Con lo que vengo Haciendo Y lo voy a decir Muy práctico Y si hace falta Agrego otro casillero Pero vinculemos Todo lo que llega De distintos lugares No solo Desde los ministerios De educación Sino Lo que llega Desde distintas instituciones Del contexto En el cual actuamos Para poder articularlo Con lo que nosotros Venimos haciendo Para que el norte Para que nuestra misión Para que nuestra visión Establecida En los proyectos Educativos No se pierda No se diluya Y llegamos a fin de año Y nos damos cuenta Que a veces No logramos Los objetivos Que nos habíamos Planteado O no concretamos Ciertas acciones Que habíamos Planificado Por otro lado Creo que Hace falta Desarrollar Nuestras habilidades Sociales De negociación De resolución De conflicto Saber pedir disculpas No creer que sabemos todo Sino que tenemos mucho Por aprender Tratar de ver Cómo nos vinculamos De una mejor manera Con nuestra comunidad Es decir Poder desarrollar Esas capacidades Que están vinculadas Con la empatía Con la autoestima Que están vinculadas Con el autoconcepto Es decir Estas cuestiones Que nos van empoderando Para poder actuar Reconocer En nosotros Que tenemos que desarrollar Algunas capacidades Intelectuales Que muchas veces A lo mejor En nuestros procesos De formación En nuestra vida cotidiana Lo hemos desarrollado Como por ejemplo Leer comprensivamente Un texto Poder plantearnos Un problema Y ayudar a resolver Ese tipo de problema El saber Cómo describir Y cómo poder Analizar Para poder comprender Es decir Son como habilidades Cognitivas Que no tenemos Que dar como supuesto Como directores Porque somos directores Sabemos todo Sino que como directivo Tenemos que estar En situación de aprendizaje En virtud De nuestra propia trayectoria Tanto educativa Como la trayectoria Que vamos teniendo Como docente Y como directivo En muchos casos Según La situación De cada uno Ustedes dirán Ferreira Se está olvidando De los administrativos Normativos No No me estoy olvidando Esto también ocupa Un lugar importante Hay que conocer Las normas Las legislaciones Para actuar ¿Saben para qué? Para que uno tenga coherencia Es decir Coherencia Que lo que estamos haciendo Está vinculado Con la política educativa Que hay normas Que nos van Apoyando en esta tarea Y muchas veces Hay normas Que tienen que aparecer Que tienen que surgir A partir que la realidad Está demandando Una necesidad De cambio Yo sostengo Que las políticas Educativas Tienen que Tener su soporte Normativo Su soporte Administrativo Lo que no sostengo Es que solo Nos quedemos En lo normativo Y lo administrativo Hace falta Que esa norma Esa prescripción Acontezca en el territorio Y para eso Hace falta Proyectos Hace falta Acciones Hace falta Actividades Hace falta Como dice Bernardo Blesmar Que las cosas sucedan En la institución educativa Y no queden en el PEI Y no queden establecidas En un determinado documento O a veces Encerradas solo En un aula Hace falta Compartir El conocimiento También creo Que un buen director Tiene que tener La competencia De poder delegar Yo a veces veo Muchos roles Como muy centralizado Parece ser Que el director Tiene que estar En todo Me parece Que un buen director Es aquel que confía Aquel que acompaña Aquel que orienta Pero que también Algunas cuestiones Puede él estar Delegando Me parece Que tenemos Que revisar Nuestras rutinas Para que la escuela Sea un territorio Que todos queramos Habitar Y no un territorio Que muchas veces Queremos estar Más afuera de la escuela Que adentro de la escuela Por eso hace falta Revisar las rutinas De trabajo Dentro de Las instituciones Otro tema Que me preocupa Y me ocupa Tiene que ver Cómo nosotros Captamos Cómo procesamos Y cómo comunicamos Información Esto tiene que ver Que no nos quedemos Solo con los datos A los datos Los transformemos En información A la información La transformemos En conocimiento Y al conocimiento Lo hagamos fruto De la innovación Dentro de la institución Educativa A esto También A acompañarlo Con el uso De las tecnologías De la información Y la comunicación Que hoy nos vienen A ayudar No a obturar El proceso Entonces me parece Que todo director Tiene que tener Un plan De incorporación De esto A su trabajo Como también Dentro de lo pedagógico Curricular Una incorporación De las tecnologías De la información Y la comunicación Que hoy ocupan Un lugar muy importante Tratando de hacer Un cierre Y dejarles Una síntesis Para que cada uno De ustedes Pueda construir Su lugar En el mapa Del territorio Del desarrollo De las capacidades Que debe tener Un director En el siglo XXI Me parece Que hay un conjunto De capacidades Que están vinculados A los socios efectivos Hay otro Que está vinculado A los socios operacional Y esto Muy en relación Con el trabajo Pedagógico Curricular Lo administrativo Y normativo Y otro foco Está puesto En las relaciones Con el entorno Es decir Con la familia Y con la comunidad Yo creo Que ser directivo Implica En nosotros Conjugar El aprender A aprender El aprender A convivir Y una capacidad Muy importante Que está vinculada Con el aprender A emprender Es decir Con esa cultura Proactiva Que me permite A mí transformar La realidad Que no me ilusiona En el campo institucional En el campo pedagógico En el campo político Y en el campo Cultural Tanto en mi escuela Como en la comunidad En la provincia En la nación En Latinoamérica Y el mundo Poder hacer Del hecho educativo Un hecho participativo Que nuestra gestión Sea el fruto De un trabajo Colectivo En las instituciones